Vida espiritual con los animales Camello Los beduinos de Arabia creen que son un regalo de Dios En el desierto son sagrados, un símbolo de buena fortuna Desde el Sahara hasta Asia, vivo en las condiciones más difíciles La joroba en mi espalda almacena grasa La cual me ayuda a mantenerme sin agua por hasta dos semanas Comiendo pequeñas cantidades de vegetación que vaya consiguiendo Puedo sobrevivir días sin una comida Durante siglos, se ha llevado a cabo una famosa feria En un polvoriento pueblo del desierto de la India Esto es Pushkar Los devotos han venido a ofrecer sus oraciones en el lago sagrado La mayoría de las personas han caminado por semanas para llegar aquí Pero su principal objetivo es comprar y vender camellos Cada uno de mis hijos es mostrado con su mejor apariencia Con su pelaje recortado muestran lo último en equipos de montar Algunas personas supersticiosas entierran mis huesos debajo de sus hogares Para espantar a los fantasmas Le suministro mucho más a los que no tienen hogar Leche, lana y carne es lo que ofrezco Pero todavía más importante Soy su cargador El barco que lleva a mis amos a través de los océanos del desierto El camello Bactriano Uno de mis hijos Abrió el camino de la seda Y ayudó a traer las maravillas del este a Europa Y en las tierras donde el sol ardiente hace que la sal sea parte imprescindible en la vida Soy yo quien la hace viable Bajo los vacíos cielos Se forman caravanas de mis hijos Para comerciar los caminos de la sal del Sahara Sus asociados en esta antigua unión Son las tribus Tuare Atravesando de una esquina del desierto a otra Las espaldas son cargadas con comida y la valiosa sal Pero rara vez hasta el máximo nivel El agua que se transporta no es para saciar la sed del camello Sino de los humanos Mis hijos solo podrían tomar cuando lleguen al pozo Es ahí cuando los Tuareg le pagan la deuda a los camellos Soy parte de todas las facetas de la vida de los Tuareg Sobre todo durante el cortejo En estas tierras infértiles La elección de una pareja reposa sobre las mujeres Tuareg Por lo tanto Si un guerrero quiere enamorar a una esposa Tanto él como yo Debemos lucir lo mejor No ¡Gracias! ¡Gracias! Soy yo quien la hace viable. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez. Bajo los vacíos cielos se forman caravanas de mis hijos para comerciar los caminos de la sal del Sahara. Sus asociados en esta antigua unión son las tribus Tuareg. Atravesando de una esquina del desierto a otra, las espaldas son cargadas con comida y la valiosa sal, pero rara vez hasta el máximo nivel. El agua que se transporta no es para saciar la sed del camello, sino de los humanos. Mis hijos solo podrían tomar cuando lleguen al pozo. Es ahí cuando los Tuareg le pagan la deuda a los camellos. Soy parte de todas las facetas de la vida de los Tuareg, sobre todo durante el cortejo. En estas tierras infértiles, la elección de una pareja reposa sobre las mujeres Tuareg. Por lo tanto, si un guerrero quiere enamorar a una esposa, tanto él como yo debemos lucir lo mejor. ¡No! ¡No! Símbolo de buena fortuna. Desde el Sahara hasta Asia, vivo en las condiciones más difíciles, la joroba en mi espalda almacena grasa, la cual me ayuda a mantenerme sin agua por hasta dos semanas. Comiendo pequeñas cantidades de vegetación que vaya consiguiendo, puedo sobrevivir días sin una comida. Durante siglos, se ha llevado a cabo una famosa feria en un polvoriento pueblo del desierto de la India. Esto es Pushkar. Los devotos han venido a ofrecer sus oraciones en el lago sagrado. La mayoría de las personas han caminado por semanas para llegar aquí, pero su principal objetivo es comprar y vender camellos. Cada uno de mis hijos es mostrado con su mejor apariencia. Con su pelaje recortado, muestran lo último en equipos de montar. Algunas personas supersticiosas entierran mis huesos debajo de sus hogares para espantar a los fantasmas. Le suministro mucho más a los que no tienen hogar. Leche, lana y carne es lo que ofrezco. Pero todavía más importante, soy su cargador, el barco que lleva a mis amos a través de los océanos del desierto. El camello Bactriano, uno de mis hijos, abrió el camino de la seda y ayudó a traer las maravillas celeste a Europa. Y en las tierras donde el sol ardiente hace que la sal sea parte imprescindible en la vida, soy yo quien la hace viable. Bajo los vacíos cielos, se forman caravanas de mis hijos para comerciar los caminos de la sal del Sahara. Sus asociados en esta antigua unión son las tribus Tuareg. Atravesando de una esquina del desierto a otra, las espaldas son cargadas con comida y la valiosa sal. Pero rara vez hasta el